En el Cantón La Concordia se desarrolló una jornada de mediación que contó con la presencia de Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, la directora general del Programa de Cultura, Paz y Mediación. Yal verificó la nueva implementación del servicio de mediación para los concordenses. El día de hoy se han llegado a 39 acuerdos en diferentes casos, lo cual implica 39 juicios menos para la función judicial, acuerdos que la gente llega, se arreglan las cosas a través del diálogo. La representante del Programa de Cultura, Paz y Mediación indicó que lo que se resuelve en la mediación son los asuntos transigibles. Todo eso que yo puedo ceder, conceder, pero lo que es fundamental y es de mi derecho de ser, no lo puedo ceder. Que tenga que ver con la vulneración de un derecho, todo lo que tenga que ver con delitos fundamentales, esos casos no se van a resolver a través de la mediación. Por su parte, Yal mencionó que es importante que se efectúe este tipo de acuerdos para evitar llegar a otras instancias. Se desarrolla esta figura de la mediación con tanta fuerza aquí en el cantón y se está convirtiendo en un ejemplo además para otros rincones del país, donde también estamos llegando con la mediación y demostrando que se puede llegar a acuerdos rápidos, eficientes. Este nuevo sistema de justicia es rápido, efectivo y gratuito, accesible a todas y cada una de las personas, que permite la construcción de acuerdos en beneficio mutuo con mayor veracidad, con la misma validez que la sentencia de un juez. A nivel nacional se cuenta con 100 mediadores y 51 centros de mediación, incluido el de la Concordia.